¿A qué es tu hermosa? Soy doloroso. Yo llego a casa y no tengo nada. Tengo a mi hijo y no tengo a mi hija. Me llamó Rocío. Me comunicó, me dijo, gordito, por favor vení para casa. Me llamó mi papá que mataron a Gastón. Y fue él o no fue él, no sé, pero que él estuvo acá esa mañana, estuvo. El fiscal de la causa cree que el móvil fue el robo, es decir, cometió el robo y como posiblemente Gastón advirtió la presencia del novio de su hermana, le dio muerte. Me voy a quedar quieta hasta que no haya justicia por mi hijo. Cuando el fiscal nos llamó y nos dijo de quién eran las huellas y eso, peor, porque no lo podíamos creer. El televisor fue trasladado. Fue trasladado y las huellas están ahí. El televisor cuadrado y las huellas están en los laterales solamente en la yema de los dedos. En ningún momento se arrimó a nosotros y ya estaba pidiendo que investigaran a la madre. No puede ser que mi hija, o sea, venga el fiscal, le explique y todavía me siga discutiendo. Nunca vino a hablar con nosotros, ni se acercó nada, ni con mi hija tampoco. Hace dos años que no tengo comunicación. Es un caso escabroso, tremendo, porque la justicia, la primera hipótesis que mantiene es que acá se trata, es una trama intrafamiliar. ¿Y por qué estamos poniendo la fotito de Gastón, de ese nene, y del momento en que lo asesinan y que toda la familia pide justicia? Incluso esta mujer, que ahora está detenida, sospechada de haber matado a su marido. Y ahora la justicia se pregunta, a tan cabos y dicen, la modalidad en que se produce el crimen, la cuestión que quedó paredes adentro, porque no había señal de afuera, ninguna señal de intrusos de afuera. ¿No habrá sido la mujer la que también mató en el 2011 a Gastón? ¿Y qué pasó que ahora mató a su marido? Esta es la hipótesis que mantiene. La mujer primero dijo que lo encontró muerto al marido, pero aparentemente algo tuvo que ver porque está detenida. Sebastián está en Miramar, contanos, Sebastián. Sí, Lore, la verdad es que en relación a su vinculación, a ver, con el crimen de Carlos, su marido, es directamente por las pruebas que hay, los indicios y los testimonios de los vecinos, que la vieron a ella minutos después de la muerte, fumando, como vimos antes, en la ventana de su casa, y después yendo al almacén y demás, después supieron por los horarios que había sido después del crimen de su marido, de Carlos. Y después, bueno, obviamente, teniendo en cuenta que el caso de Gastón quedó impune y que aquellas cuestiones que acusaban a Julián, al cuñado de la víctima, se fueron cayendo hasta que fue sobreseído y fueron superando las diferentes etapas la causa y nunca quedó detenido y nunca se le va a juicio finalmente la causa, demostró que realmente no tenía nada que ver. Su novia, Rocío, se quedó directamente para siempre con él, se olvidó de su familia, aunque sabemos que en las últimas horas ella fue al velorio de su papá. Se dio este velatorio, la última despedida, en las últimas horas, y ella fue, y estaba la familia, y entonces, bueno, tratando de explicarse toda esta situación, aunque muchos de ellos ya la explicación la tenían de antes, en realidad, porque cuando ocurrió el crimen de Gastón, muchos por abajo decían, fue ella, fue... ¿Rocío mismo lo decía? ¿Rocío misma? Sí, tal cual. Eso llama la atención. Gracias.